y la sexualidad una de sus esferas es el placer no es la única no porque una sexualidad no solamente se refiere con quien tengo sexo o con quien no la sexualidad también es quien soy que otras cosas me dan placer porque el placer no solamente está en lo sexual y en lo genital no el placer está en hacer las cosas que a uno le gusta si hoy me quiero poner falda o si hoy me quiero poner pantalón o si hoy quiero que me digan ella o si hoy quiero que me digan él o si hoy quiero salir maquillada todas esas cosas que nos dan placer también son parte de nuestra sexualidad mi sexualidad es política porque bueno yo soy una mujer indígena que bueno habita en un cuerpo que fenotípicamente es tiene rasgos digamos identitarios indígenas entonces llegar a espacios en cualquier espacio ese va a ser tu carta de presentación entonces es se vuelve ya posicionar un cuerpo y no sólo un cuerpo sino un cuerpo que viste tejido indígena y un cuerpo que habla un idioma originario se vuelve político porque se vuelve un cuerpo de disputa pues mi sexualidad es política porque me di cuenta que ser diferente a lo que establece el sistema heteronormativo el sistema patriarcal el orden de género que establece claramente una lógica muy binaria de lo que significa ser un sujeto adecuado para que puedas tú encajar en la sociedad me di cuenta que desde ahí yo tenía que utilizar la sexualidad y el espacio político experimento el amor entre mujeres estoy para la complicidad entre mujeres para construirnos políticamente porque tengo que entre nosotros nos cuidamos creo también que en la medida que las mujeres estemos más juntas no sólo en el marco político no sólo desde el erótico sino también desde la amistad desde el ser compañeras y demás para mí es político como vio mi sexualidad justamente cuando empecé a entender que la sexualidad y muchas instituciones me interpelaban a mí no reprimían un montón la sexualidad las luchas políticas es una cuestión clara de supervivencia no que no todas las personas y de acuerdo justamente estos privilegios situados que tienen la gente pueden habitar estos espacios sin tener el miedo de ser asesinados no de ser acosados de ser violentados de ser discriminados y eso hace que justamente la sexualidad justamente se convierta como en una conversación política no molesta que se hable digamos que la mujer tiene placer sexual y que la mujer tiene otras manifestaciones también de vivir la sexualidad para poder sobrevivir tenía que construirme en un en un estereotipo que es el que las feministas no les gusta en un estereotipo super de cuerpo de 90 60 90 me ponía los rellenos para verme muy guapa y la cintura y todo rellenos pero me reconstruyo y reconstruyo una muñeca en esos 12 años tarde en hacerme trans y en dos años me reconstruyo totalmente donde incluso el maquillaje ya no es tan importante para mí porque ya no me importa lo que digan los demás sino lo que yo voy a aportar para los demás para mi comunidad en especial una manera de como mostrarle al mundo aquí también hay otros matices o sea no solamente hay blanco y negro no solamente hay hombre y mujer hay gente que la han matado a golpes por ser negra hay gente que la han matado a golpes por ser trans hay gente que la han matado a golpes por ser marica entonces es una problemática real la agresión yo les diría que el cuerpo sigue siendo el primer territorio de resistencia de nosotros m Gracias por ver el video.